¿Qué tal, amigos? Yo soy el Osito Bonito, y en el día de hoy le echaremos un vistazo a nuestra colección de Lego, toda nuestra colección... Disculpen... El Osito Bonito. Y como ven, otra vez, otra vez, estamos con las colecciones. Y ahora, como ven, para Navidad reseñaremos el set de Lego Mario, que sí le incluye. Pero bueno, eso será para Navidad. Es momento de pasar a la colección para, pues, verla. No voy a estar aquí para el lado, como para la ching que me controle esta mano. ¡Aaah! Y vamos a empezar con nuestra primera figura, que es Nia, de los Ninjago. Una película de Wonder Bros, también hecha por personajes que son Legos. Como ven, esta figura está bien padre y está sumamente pequeña. Ahí tenemos este lazo gris que enrolla su capucha. Su pequeño traje, y pues amarillo, porque casi todos los personajes son amarillos. Estas letras chinas, Asowano Yosha. Esta gran falda de tela, toda desgastada. Y por acá este símbolo, que simboliza alguna especie de hoja de nenúfar, de lago chino. Bueno, esas hojas de flores de lago japonés. Bueno, yo no soy muy excelente en plantas. Y bueno, como ven, esta viene con dos accesorios. Es decir, con dos truchas. Trucha, trucha. Dos truchas, sardinas, bacalao, como que sea. Y me los voy a comer ahora. Es broma, no como pescado. Como miel y miel y miel y miel. Como ven, estos accesorios no son de ellas. Son solo dos peces suelos. Y bueno, como ven, se los podemos ir a ponerse en las manos. Uy, qué difícil es estar trabajando con una mano. Ya se le cayó el sombrero. ¿Ya para qué? Me rindo. Deja los pescados, Tito. ¿Tito? Mi nombre es Dian. Oh, vaya. Tito, así se le dicen los osos en Japón. Oso, oso, mentiroso. Vaya video. Creo que no va a llegar a los likes, pero bueno. Realmente se le cae mucho el sombrero. Duh, qué asco. Espero que las figuras del ego próximas estén mejor. Porque pues esta ya está toda vieja. La vamos a dejar ahí para que las puedan ver. Pon aquí al lado. Tito, no. Dian es mi nombre verdadero. Para quien anden preguntando. Y vamos a quitar estos peces y tú se los vigilas. ¿No los vas a comer? Pues claro que no. Y cua nombre es Nia. ¿Cómo lo supiste? La identidad de los ninjas es secreta, ultra secreta. Vamos, quírate la cabeza bien porque... Bueno, ahí está mejor. La arreglaremos para después. Y ahora pasemos con el siguiente personaje que es el chef de Angry Birds. No tiene nombre directo, así nombre oficial. Pero bueno, está en mi colección de personajes de Lego. Cuando Lego sacó una colección de Angry Birds. Ahí lo tenemos. Con este sticker que más bien es una pintura de su delantar. Su enorme esmigote. Y por acá pues lo que hace y la colita. Es decir, el nudo que sostiene su delantar. De accesorios tenemos su sombrero de chef. Y su gran, pero gran, pero gran sartén. Ahí haciendo las comidas. Oye, oye chef, ¿me consinas un pescado? Pues claro, claro que lo haré. Ahí te lo cocino. Sí, sí, monos, quítense de aquí. Ahora vamos a seguir con la reseña. Y ahora vamos con el Rey Leonard. Otro villano y héroe al mismo tiempo de la película de Angry Birds. Porque como saben, en la segunda se hace bueno. Y pues ya. ¿Qué película? Me gusta más la primera que... La segunda no tiene casi ni trama. Como ven, viene con su corón y con el huevo especial. Ah, soy el lobo feroz. Me lo voy a comer. Es broma, prefiero el pescado. También es broma. Coisiero el... No lo sé. ¿Los granos de maíz? Oh, jodele. Pues ni modo que prefieras las frutas. Como ven, viene aquí con su corona. Y venía con una capa de accesorio. Pero lamentablemente la perdí. Es el mismo modelo con las dos orejitas. Con la cola enrollada de gran barrano. Y aquí tenemos este puerquito, cerdito, como le llaman. Sus manos de lego. Y aquí van sujetando este huevo. Me encantan todas estas figuras. Y tengo toda una colección de cerdos. Sí, sí. Es la mejor colección de cerdos. ¿Pero qué? ¿Yo estoy pintada o qué? Eh, ya puedes quitarte la cara. Sí, pero cuando me arreglen ya verán. Bueno, sí, sí. Quítate. Y ahora vamos a pasar con... El mecánico de la fábrica de cerdos. De la fábrica, quise decir... El mecánico del castillo. Hoy ando sí bien con los chistes malos y con la confusión. Como ven, aquí tenemos a este gran mecánico que viene con su avión, con su timoncito. Y todo para volar y echarse unas voladas. Como ven, este tampoco tiene nombre oficial, pero pues es un cerdo que también aparece en el videojuego. Ahí va volando con su avión. Y ahora ya para finalizar, tenemos acá a este cerdo que pues se quedó sin mano. Por lo que yo sé, creo que este era el concejador, el mayordomo del rey. Pero lamentablemente se quedó sin mano. Vaya, si no tienes manos, te presto la mía. No, gracias. Ya estoy bien manco. Sí, sí. Ahí tenemos todas nuestras figuras de Legos. Ahora es momento de que rápidamente pasemos a la sección de saludos. Saludos a mis amigos de Canadá. Saludos a mis amigos de Cuba. Saludos a mis amigos de Guatemala. Saludos a mis amigos de México. Saludos a todos mis amigos de Canadá. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse y dejar muchos likes. Y comentar si las figuras de Lego fueron sus favoritas. Vamos a ir aquí colocándolas. Nos vamos a devorar. Vale. Yo soy el os asombroso y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Rayos, ¿dónde prendí mi sombrero? Voy a tener que colocármelo. ¡Gracias! ¡Gracias!